Los ha apoderado en Tranquiláneo, los rimasaurios en el 2000 chukito 2000 chukito, claro, ya lo saben Y tollo en el instrumental Fuma, fuma, fuma y tose, 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 tose El mister barrio, Iron Day Bacán de la de San Blanco, González Blah, Blah Misica nemática, blanca, que aplaza y aplaca La ira, aroma, que inspira aliento de vida En el Callejón Episola, los ojos en caminos verdes Cantos populares que matan mentiras Cuando la pandilla le da molestos Baby, oh, hey, un lindo retoño Relágalo en moño, me arrebato y coño Me acumbiste, coño, en mi cuarto En soledad con mi voz Armo, prendo, armo, 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 armo La mejor tra tinpa, a ver, a ver, a ver, a ver Fuma, 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 pero tose Ey, Iron Dale, fuma y tose Dile, dile y tose 24-7 bien activo con mitos de perro 20 mogra dale pal rancho que hoy hay encierro Por los flores que se confunden con los cañones Díparo canciones, el flote del lumbo con dos mil dones de brutos Que banderas cuando te reen Se me aprieta el brain y no hay quien lo repose Pide el ring close, deja de fumar Dice mi mamá que ya la casa se va a quemar A que casan, yo haz lo que te gusta Se que te relaja y te va a quemar Dile a quien te usa para que entiendan este peo Y no te queme el teo, que pa' los pa' que pa' los lenteo Y chambeo, está claro con un porro en mano Y cuando veo, el porro lo tiene mi hermano Y yo tose, mira el ghetto como tose Se le aprieta el brain y no hay quien lo repose Deja vu como tose, se le aprieta el brain y no hay quien lo repose Toso, mira CJ como tose Se le aprieta el brain y no hay quien lo repose La mejor drama es cuando toso El humo no sale y me llega al coco Me coloco en posición de descanso y tu mente toco con la voz Somos capaces de mover al mundo Y cuando hay tos, me concentro y los viejos son más profundos No nos miro feo ni confundo este concepto Cannabis activa mucha sapiencia y el manifiesto Responsable salen los mensajes que le enviamos Primero es moñamos, luego enrolamos Escúchate esto, ey, tose Te levamos, hot, te hundimos en un pozo Cuando tosemos, la mente corre, el cuerpo reposo se coloca Y es cuando en verdad explota la nota Duelo productivo porque en el mundo ya hay mucha loca Y doce, la mejor drama es cuando tose Sí, ey, la mejor drama es cuando tose Sí, la mejor drama es cuando tose Sí, 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 tose en la cara Música memática planta que atrasa y atrasa La ira, aroma que inspira aliento de vida en el callejón Episolao los ojos en caminos verdes Cantos populares que matan mentiras Cuando la pandilla le da molestón Inhala Exhala Valencia City, Venezuela Los Rimasaurios, dos mil chuki Déjà-vu Yo, es Iron Soul Inhala Exhala Junto al CJ Hey, hey Estocmeng y Dementor Háblale esto, yo Háblale, díselo Fabi Sí Tan clara como es Es Venezuela Rola Agoni Es Monchere Goli Palencia La Cande Cande Maza González Pla Pla Dile Fuma 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 Ey Fuma 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 Y Fuma Y w